Ahí está la señora Alondra, señora Alondra, este, complacida, falta un tema, aguantame un poquito, déjeme complacer a mi amigo, este, Genaro Gaona con esto que nos dice, suena así. Aquí está el extraño amor para mi amigo, Genaro Gaona, los malandros de Catepec. Encontrarte de pronto una extraña madrugada, desatarme el deseo cuando encontré tu mirada, un bombero que silba por las calles anunciaba, extraño, extraño amor. Un chiquillo las ropas y la luna son testigos, yo cazador de aventuras, tu vencedora de olvidos, un lugar escondido, besos que parecen nidos, yo con las manos sedientas, tu la que olvidas vestidos. Extraño amor, extraño amor tan mío, extraño amor, extraño amor querido. Y mira que pasó Que te acarició de sol a sol Y mira que pasó Esta es la historia de un vendedor Y mira que pasó Te necesito querido amor Un chiquillo en las ropas Y la luna son testigos Yo cazador de aventuras Tu vencedora de olvidos Un lugar escondido De esos que parecen nidos Yo con las manos sedientas Dura que olvidas vestidos Extraño amor Extraño amor tan mío Extraño amor Extraño amor querido Extraño amor Extraño amor tan mío Extraño amor Extraño amor querido Y esta es para la banda Malandra de KTP Extraño amor Y mire que pasó Llegó la máquina descarrilada, venga Llegó la máquina descarrilada Buenos días Y mire que pasó Esta es la historia de un perdedor Y mire que pasó Te necesito querido amor Música Mira que pasó Yo me parezco a la changa, ¿verdad? ¿Viste changa? Changa, changa, changa ¿Qué pasa? Antes era mi compadre Ahora ya no es, ya no es mi compadre Tuve que ir a... Vaticano para poderle retirar el compadre a la changa La neta me calla madre, la neta Y si estoy arrepentido de haberlo hecho a Luis y a mi compadre Soy de error Es de humano Ay Dios mío, se acabó, se acabó Señoras y señores Nos vamos a ir rapidito Porque si no, ya no voy a alcanzar a poner los demás temas que me faltan Pero no se preocupe No hay pedo Después de las doce de cinco Hasta que complazca ya a todos los que me A todos los que les debo O a los que me han pedido su canción Vámonos rápidamente Para complazar nuestro mañana A la señora que se le destrozaron el corazón